Marte es uno de los nueve planetas del sistema solar. Es la cuarta desde el Sol, situándose a una distancia de algo más de 227 millones de kilómetros de esa estrella. El planeta Marte completa una revolución alrededor de su propio eje en 24 horas y 37 minutos, mientras que el movimiento de traslación dura 687 días. Es un planeta terrestre con una fina atmósfera compuesta predominantemente por dióxido de carbono. Tiene dos lunas, Phobos y Daimas. Las exploraciones en Marte comenzaron en la década de 1960. A día de hoy, el planeta despierta la curiosidad y el interés de investigadores de todo el mundo, y ya se han realizado numerosos descubrimientos de gran impacto científico, como la evidencia de la existencia de agua en forma sólida. Actualmente se busca desentrañar la existencia de vida en el pasado en Marte y si existe el potencial de albergar diferentes formas de vida. Un día en Marte dura 24 horas y 37 minutos, mientras que el año tiene 687 días. Marte tiene una fina capa atmosférica compuesta principalmente por dióxido de carbono, nitrógeno y argón. La superficie marciana es rocosa, por lo que se considera que el planeta es terrestre. Su color rojizo se debe a la composición mineral de estas rocas. Hay varias características en la superficie de Marte que indican la existencia en el pasado de agua líquida en ese planeta. La luz del Sol tarda una media de 13 minutos en llegar a la superficie marciana. Muchas misiones de exploración intentan hoy descubrir la existencia de vida en el pasado y el potencial del planeta para albergar formas de vida. Marte es uno de los nueve planetas del Sistema Solar. Su órbita ocupa la cuarta posición desde el Sol, lo que significa que se sitúa entre la Tierra y Júpiter. El planeta Marte tiene un diámetro que es aproximadamente la mitad del diámetro de la Tierra, midiendo 6.794 kilómetros. Su masa también es inferior a la de nuestro planeta y se sitúa en torno a 6.42 x 1.023 kilogramos. Además, cualquier objeto o persona que llegue a la superficie marciana pesará aproximadamente un 38% menos que los observados en la Tierra, dado que la gravedad en Marte es de 3,71 m barra diagonal S superíndice 2. Al tener una superficie sólida, formada por rocas y minerales, Marte se clasifica como un planeta terrestre. Según la información obtenida por la NASA, la mayoría de las rocas encontradas en el planeta son basálticas, un tipo de roca ígnea derivada de la solidificación del magma. La corteza de Marte está situada sobre un manto de silicato y en su interior hay un núcleo de hierro, níquel y azufre. Marte no tiene placas tectónicas activas ni registros de actividad volcánica reciente. La atmósfera de Marte es delgada en comparación con la de la Tierra y está formada principalmente por dióxido de carbono, que constituye el 96% de toda su composición. También se encuentran otros gases en cantidades mucho más pequeñas, como el nitrógeno y el argón. También se han identificado restos de oxígeno y agua en forma de vapor entre los compuestos de la atmósfera marciana. La temperatura media en Marte es de menos 60 C. Sin embargo, el planeta tiene diferentes estaciones que determinan una amplia gama de temperaturas anuales, además de la acentuada variación de temperaturas entre el día y la noche. Durante el invierno, la temperatura en los polos puede alcanzar los menos 125 C. En verano, la zona cercana al ecuador registra los valores más altos, en torno a los 20 C. La distancia entre Marte y el Sol es de 227 940000 km. Este valor equivale a unas 5 unidades astronómicas, UA, que determina la distancia media entre los planetas y el Sol. Cada UA corresponde a 149.597.870.700 m, según establece la Unión Astronómica Internacional. Teniendo en cuenta la velocidad de la luz en el espacio, tenemos que la luz del Sol tarda, de media, 13 minutos en llegar a la superficie de Marte. La distancia media entre Marte y la Tierra es de 225 millones de kilómetros. Sin embargo, se sabe que este valor es variable, ya que ambos planetas tienen órbitas elípticas y a veces están más juntos y a veces más separados el uno del otro. La mayor aproximación entre los dos planetas es de 54,6 millones de kilómetros. Por otro lado, la mayor distancia registrada entre Marte y la Tierra es algo más de 7 veces esa cifra, 401 millones de kilómetros. Con los cambios que se han observado en la órbita de Marte, como la acentuación de su elipse, se cree que la distancia mínima entre este planeta y la Tierra disminuirá gradualmente en los próximos miles de años. Marte tiene dos pequeñas lunas, Phobos y Daimas, sus satélites naturales. Ambos fueron descubiertos por el astrónomo Azaf Hall en 1877. Phobos es el mayor de ellos, con un diámetro de 25 kilómetros y el que está en posición más cercana a 9,377 kilómetros de Marte. Orbita a una velocidad mucho mayor que Daimas e incluso que Marte. Este satélite completa una vuelta al planeta en un tiempo equivalente a un cuarto de día marciano. Daimas es la más pequeña de las lunas de Marte, con 15 kilómetros de diámetro y también la más lejana, cuya órbita se sitúa a 23.436 kilómetros. El movimiento de rotación es el que da el planeta alrededor de su propio eje, dando lugar a los días y las noches. Marte completa su movimiento de rotación en un tiempo de 24 horas y 37 minutos, que es lo que dura un día en el planeta. El movimiento de traslación es el que realiza el planeta alrededor del Sol, que origina las estaciones del año. El tiempo que el cuerpo celeste tarda en completar este movimiento se llama año. El año en Marte dura 687 días, casi el doble que el año terrestre. Marte también experimenta las cuatro estaciones, que son mucho más largas que en la Tierra. La primavera en el hemisferio norte marciano es la estación más larga, 194 días, mientras que la más corta ocurre en ese mismo hemisferio, el otoño, que tiene 142 días. Marte es un planeta visible a simple vista desde la superficie de la Tierra, lo que hace que las observaciones de este cuerpo celeste se remonten a casi cuatro milenios antes de la era actual. Algunos de los primeros registros relativos a Marte proceden de China y se remontan a 1045 años antes del presente. Debido a las especulaciones sobre la existencia de vida y agua en el planeta, Marte siempre ha sido objeto de curiosidad e interés del público en general y de los astrónomos e investigadores de todo el mundo, y por esta razón las misiones de exploración al planeta comenzaron muy pronto. La primera misión enviada por la NASA, la Agencia Espacial Norteamericana, tuvo lugar entre 1962 y 1973 y se llamó Mariner 3 y 4. Desde entonces, la NASA ha contado con 22 misiones al planeta rojo, con importantes descubrimientos. La Sonda Espacial 2001-Mars A.D.C. es hasta hoy la que más tiempo ha permanecido en el planeta y su cuenta del tiempo no se ha detenido. Fue lanzado el 7 de abril de 2001 y aterrizó en el planeta el 24 de octubre de ese mismo año. Su misión principal era cartografiar los minerales y otros elementos químicos que componen las rocas de la superficie marciana, lo que completó con éxito en 2004. Las operaciones de A.D.C. en el estudio de la superficie de Marte, así como la comunicación con las demás sondas y robots o rovers enviados al planeta, continúan hasta la actualidad. Uno de los principales descubrimientos de A.D.C. fue la localización de agua congelada en el subsuelo. El 26 de noviembre de 2011, la NASA envió el rover Curiosity con el propósito de explorar el cráter Gale. Entre sus hallazgos se encuentran pruebas minerales y químicas de que en Marte existieron en su día entornos que favorecieron la existencia de pequeñas formas de vida. La misión más reciente de la NASA enviada al planeta rojo fue el lanzamiento del robot Perseverance en julio de 2020, que aterrizó en febrero de 2021. Su objetivo es ampliar el alcance de los estudios relativos a Marte, siendo uno de los principales focos el análisis del potencial de existencia de vida en el planeta. El nombre de Marte deriva del dios humano de la guerra por su coloración rojiza. Las lunas Phobos, que significa miedo, y Daimas, fobia, recibieron su nombre de los caballos que tiraban del carro del dios Ares, el dios de la guerra en la mitología griega. El aspecto rojizo del planeta se debe a la composición de sus rocas, que presentan óxidos de hierro. Los valles abandonados, los lechos de los ríos, los fondos de los lagos y los deltas son algunas características observadas en la superficie de Marte y que indican la existencia en el pasado de agua en estado líquido. La atmósfera de Marte ha ido perdiendo su grosor con el tiempo, haciéndose gradualmente más fina. Esto se debe a la acción de los vientos solares. Galileo Galilei fue el primero en observar este planeta con la ayuda de un telescopio. Esto fue en 1610. En 2011 se desarrolló un proyecto que preveía la colonización de Marte para 2025 y que se conoció como Mars One. El responsable fue el ingeniero holandés Ben Lansdorp. Debido a la falta de recursos, procedentes de los patrocinadores y del público interesado, el proyecto se dio por terminado. Sin embargo, Elon Musk y SpaceX tienen planes audaces para llevar humanos a Marte.